Hola y buenas, muy bienvenidos a otra lección de español con nosotros bambolanguijes y yo sarahimati. Hoy queremos aprender dos locuciones verbales. Uno es ir más a más infinitivo y el otro es poder más infinitivo. Como siempre, por favor, acompáñame hasta el final de este video. Adiós. 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 ¿Qué es loco? 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 en un ejemplo Ahora, ahora, ya sé un sozco. ¡Buenos queridos amigos! ¡Esto fue la lección de hoy! ¡Espero que os haya gustado nuestro video! ¡Hoy aprendimos dos estructuras verbales ir a más infinitivo y poder más infinitivo! ¡Adiós nos vemos! ¡Buenos queridos amigos!